¡Suscríbete al canal! En la serie que realizará la compañía Disney En boda de prensa, el heredero del afamado compositor indicó que no solo buscará que Luis Ángel haga el personaje de su padre, sino también el cantante sonorense de banda Daza Ev López Saavedra, el Daza Ambos son parecidos a mi padre tanto en la etapa infantil como juvenil, creo que será importante que realicen el casting, aunque de entrada ya son mis gallos para revivir a mi padre en la serie, comentó Jiménez Calves dio espaldarazo al intérprete infantil en su carrera musical con la producción de un material discográfico con lo mejor del catálogo de oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México En ese álbum debuta habrá canciones de Gonzalo Curiel, Juco Sánchez, Consuelo Velázquez y Tomás Méndez, entre otros, y después de ese material se buscará otro disco con temas inéditos para ir dando con su estilo, detalló En su oportunidad Luis Ángel Jaramillo agradeció el detalle y anunció que el 22 de septiembre ofrecerá un concierto en el Teatro Silvia Pinal, en la Ciudad de México, como parte de su gira internacional Después de recorrer Bolivia, Perú, Colombia y Guatemala vengo a mi México a dar este concierto para luego viajar a Estados Unidos y continuar con la promoción de mi sencillo Mille Que Bonita, de Ariel Barreras Indicó que antes de su presentación en el Teatro Silvia Pinal, el viernes 21 de septiembre ofrecerá un concierto corto en la Plaza de las Estrellas, pero antes visitará San Francisco del Rincón, Guanajuato, su tierra natal, para agradecer el apoyo que su gente le ha dado desde que surgió como cantante Subrayó que la música vernácula es su pasión y que a sus abuelos les gustaba mucho la música que interpretaban Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís y, por supuesto, José Alfredo Jiménez, de quien canto con amor serenata huasteca y caminos de Guanajuato Gracias por ver el video